Conamex Buenas tardes compañeros abogados aquí con el placer de saludarles desde el bello estado de Zacatecas con mi gran líder José Pablo Mercado Solís presidente de la Conamex recientemente creada a quien le estamos haciendo la cordial invitación para que acude a nuestro Congreso Nacional de Abogados Aguascalientes el 24 al 27 de julio esperemos contar con su distinguida presencia y sus grandes abogados de Zacatecas lo hacemos con del mayor de los gustos con el equipo de colaboradores una parte que me está apoyando en este gran evento nacional y esperemos lograr la unidad la unidad se demuestra con hechos no con palabras es la primera muestra que vengo aquí a expresarle a mi compañero José Pablo para poder lograr una verdadera unidad nacional saludos desde Zacatecas y nos estamos esperando en Aguascalientes Buenas tardes